¿Se vean lo bueno o...? Se vuelve a rober Y me vuelvo a rober, no, no Hay destinos peores que la muerte ¡Ay pinche son! ¡Ay güey me llegó el escopetazo en el oído! Me reventó la cara Ayuda, ayuda Ahí vienen, ahí vienen Se pisaron las calles ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dos bajados, dos bajados! Solo queda uno, solo queda uno ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Ay güey que paso! ¡Qué está pasando! ¡Quedo un wey abajo! ¡A arriba, ahí, arriba! ¡Oh por Dios! ¡Mataron a Skyler! ¡Qué pasó cara! ¡Y ya se fueron, ahora si! ¡Y ya se fueron, ahora si! ¡Mitri! ¡Queda uno, queda uno! ¡No, no! ¡Me lleva! ¡Está toque, está toque! ¡Ya! ¡Toma! ¡No, no! ¡No ha entrado otro bajo! ¡Párense! Se fueron los otros, se fueron los otros No mames Ya se fueron, ya se fueron ahora si, ya se fueron ahora si Ay wey, graben todo esto, que pedo Que está pasando dos juntos